Bueno, para hacer esto vamos a utilizar un taponcito de metal, este tiene 2,8 cm de alto. Vamos a quitar esta parte plástica que tiene ahí, simplemente estirando. Ahí tiene eso. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar 1,7 cm hacia abajo, lo voy a hacer en una línea. Y le marco todo lo que es. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a hacer unas ventanas hasta aquí abajo. Tengo una separación de 1 cm. Con lo cual voy a marcar la diagonal así un poco a ojo. Una por aquí, voy a marcar 4 puntos, otro aquí enfrente, otro en este lado. Marcam a medio centímetro hacia cada lado. Un medio aquí, un medio aquí. Lo hacemos con todos. Y una vez los tenemos todos marcados, lo que vamos a hacer, yo creo que es el más o menos rojo. Una línea de aquí abajo. Lo hacemos con la parte. Lo hacemos con la parte. y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es separarlo un poco porque si no no nos entra suficiente aire y de este modo ahí se ve y cogemos el algodón, una tela o lo que sea y lo ponemos aquí dentro que tenga bastante pero tampoco esté muy presionado y ahora vamos a rellenarlo de alcohol y vamos a ver como aguanta encendido como 10 o 12 minutos bueno esto lo tiene encendido hasta 12 minutos lo que voy a hacer ha calentado el agua suficientemente como para que llegue estoy a punto de hervir pero no ha llegado a hervir esta es agua fría que acabo de poner yo voy a cambiar el algodón porque la condensación de se condensa el agua al calentarlo y se ha mojado, ha humedecido el algodón lo pongo nuevo y te voy a poner más cantidad de que le he puesto antes y además voy a hacer las aberturas un poco más grandes para que respire mejor ahora sí que va a ir lo llenamos a tope encendemos ponemos la otra zona encima y esta vez lo voy a hacer es taparla y vamos a ver el tiempo que dura han pasado 5 minutos está sacando humo, vemos como saca las primeras burbujas bueno, he estado 13 minutos y no he conseguido que hierva el agua pero la temperatura que tiene es para hacer la infusión ahí se ve como sale el humo bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo oscríbete a Wilson